Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre el árbol de Navidad y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de árbol de Navidad se refiere a un elemento decorativo muy frecuente en las fiestas de Navidad. Es caracterizado por ser representado por un árbol de pino o abeto. Tiende a ser adornado por esferas coloridas de diferentes tamaños, luces, campanas, estrellas, lazos, botas navideñas, muñecos de nieve, renos, trineos, osos polares, velas, regalos, etc. El significado bíblico de árbol de Navidad era una costumbre que estaba ligada a la religión, la bonanza y la esperanza. Sus orígenes datan de una tradición de los pueblos germánicos que adoraban al dios Drasil o árbol del universo, cuyas raíces estaban en el infierno y su copa en el cielo. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com